Lactante de cuatro semanas de vida que presenta vómitos posprandiales, luego de los cuales lacta con avidez. Un lactante que lacta con avidez y encima tiene leve ictericia, sus vómitos son posprandiales, es una estenosis hipertrófica de píloro. ¿La clave? Bien. Al acceder al espacio epidural en la anestesia enteroxial se puede percibir una presión negativa. ¿La cual es más intensa? ¿A qué nivel? Bien, en la zona epidural la presión suele ser negativa y esta presión es negativa más en un espacio torácico. Es decir, al entrar en un espacio en la zona lumbar, la zona lumbar es negativa, en la zona torácica es más o menos mucho más negativa, y en la zona cervical, más arriba, es mucho más negativa todavía. O sea, si tuviéramos que acceder en las zonas más superiores cervicales sería más que todo, ya, más que la torácica incluso. En el síndrome de Damping, en su fase tardía se caracteriza por Damping, que es el síndrome de vaciamiento gástrico rápido, vaciamiento gástrico rápido propio de las cirugías gástricas en las cuales se retira el píloro. En una fase temprana, tiene una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana, lo que suele ocurrir es básicamente todo lo relacionado a la deshidratación, hipotensión, taquicardia, diarreas, etc. En la fase tardía se genera una hipoglitexemia, la clave de todos los demás son característicos de la fase temprana. Este 9, varón de 50 años que sube trauma abdominal teniendo como riesgo operatorio hematoma retroperitoneal en la zona 2. ¿Cuál es el manejo de los hematomas retroperitoneales de la zona 2? Recordémonos que en la zona 1, que es la zona central, en el retroperitoneo, que está el páncreas, la vena cava, es siempre quirúrgico. Los de la zona 2, donde están los riñones principalmente, es de manejo conservador. Manejo conservador. Y en la zona 3, que es donde se encuentran los vasos ilíacos, eso también es de manejo conservador. O sea, aquí, en la zona 2, observación. El lóbulo de Spiegel, el hígado, corresponde a qué segmento, es la segmentación hepática. El lóbulo de Spiegel corresponde al segmento número 1, llamado también lóbulo caudado. El lóbulo caudado o de Spiegel. En cambio, el 4 corresponde al segmento cuadrado, ya también, cuadrado. Caudado y cuadrado, el 1 y el 4. Spiegel corresponde al 1. La clave C. Con respecto a los falsos divertículos del colon, se encuentran entre el mesenterio y las tenias antimesentéricas. Eso es correcto. O sea, a la hora de hacer un corte transversal del recto, esto es un mesenterio, abajo, son las tres tenias. Dos antimesentéricas y una mesentérica. Las tres tenias. ¿Dónde se encuentran los falsos divertículos? Entre el mesenterio y las tenias antimesentéricas. O sea, en todas esas zonas, ¿no? En todo ese nivel pueden ocurrir. Los falsos divertículos. La clave A. La clave B dice, ¿se encuentran entre las tenias mesentéricas? No. Solamente hay una tenia mesentérica, así que no hay posibilidad de que eso suceda. ¿Loturina a través de un defecto de la cerosa? No. Es un defecto de la mucosa. ¿Tienen todas las capas del intestino? No. Le falta capa muscular. ¿Son más frecuentes en el colon ascendente? No. Son más frecuentes en el sigmoides. ¿Cuál grasa de la cernia suele contener el piplón? El piplón como contenido de ese cuarnierio. ¿Cuál tiene el piplón? De estas, la umbilical. Porque todas tienen intestino delgado. Las inginales, spiegel, tienen intestino delgado como contenido. La umbilical suele contener el piplón. Y la epigástrica más bien suele tener grasa preperitoneal. Grasa preperitoneal. ¿O bien? La faseitis necrotizante tipo 2 está causada fundamentalmente por, de todos estos, la tipo 2, por este tococos beta-hemolítico grupo A, principalmente. Porque la faseitis tipo 1 es sobre todo por bacteroides, por bacterias propias de la flora intestinal. ¿Ya? La clave. La cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de los diferentes estaciones ganglionares. El grupo 9 corresponde a la aorta, el tronco celíaco, gástrica izquierda, arteria hepática, arteria esplénica. Y el grupo 7 corresponde a la arteria gástrica izquierda, el grupo 8 a la hepática, el 9 al tronco celíaco, el 10 al hilio esplénico y el 11 a la arteria esplénica. Nos preguntan por el 9. Este de acá es el grupo denominar del tronco celíaco, la clave B. La presión oncótica intraplasmática en grandes quemados se encuentra, como es la presión oncótica disminuida, se reduce la razón por la que los pacientes suelen hacer choque hipovolémico en las primeras horas, los quemaduras. La medida de prevención para evitar el síndrome compartimental o un traumatismo en el miembro inferior es elevar el miembro afectado. O sea, lo que tienen que es tratar de elevar a la altura del corazón, el miembro esté elevado a ese nivel, ligeramente superior, arriba a veces. Con eso logran evitar que aumente, favorecer el drenaje, el retorno venoso para que pueda evitarse el síndrome compartimental, ¿no? Como medida de prevención. Pero si nos ofrecen como tratamiento, viene a ser la clave B, que es la faciotomía. Nervio que pasa por el canal de guión. El canal guión es un canal en el antebrazo por donde pasa el nervio cubital, la clave B. En una fractura de cuello de fémur, sin compromiso vascular ni necrosis de la cabeza femoral, se recomienda como tratamiento quirúrgico. Fijadores externos, clavos, placas óseas, injertos óseos, o sea, un fémur más o menos así, el cuello, la cabeza, ahí está. Cuello de fémur en la cual la cabeza está en buen estado, no ha habido ninguna necrosis. Aquí no se va a poner ningún tipo de prótesis ni nada, solamente hay que atravesar esto de acá, ¿cierto? Con unos tornillitos a través del cuello transcervicales para poder, uno, dos, tres horribles necesarios para fijar la cabeza. Se mantiene la cabeza. Si hubiera alteración a la cabeza, necrosis, mucho desplazamiento, tendríamos que colocar prótesis de cabeza probable.